Este de aquí es Mario, subcampeón de España en combate con espada y con armas de Asta. Y este soy yo, alguien que nunca ha blandido una espada, a punto de enfrentarme a él. Pero antes, conozcamos la armadura brigantina, que es para lo que estás viendo este vídeo. Comencemos. Muy buenas, Guardia Hispana. Estoy aquí con Mario de Animabeli. Cuéntanos quién eres y qué haces. Bueno, pues yo me dedico al combate medieval y nada, vamos a ponerle a Ricardo una armadura y a ver qué tal se defiende. Lo que vamos a probar primero es a ver lo que cuesta ponerse una armadura medieval. Vais a verme fallos, pero bueno, Mario me corregirá y después me explicará cómo combatir y demás. Así que vamos a ello. Vamos al lío. Pues lo primero, una vez que ya tenemos puesto la ropa de armar, lo que iría debajo de la armadura, lo siguiente sería el cinturón. Encima de la cadera, por debajo de la chaqueta, para sujetar las piernas. Lo que vamos a intentar es repartir el peso de la armadura para que no recaiga todo o los kilos en las mismas zonas. Vale. Para que no fatigue el cuerpo. ¿Porque cuánto pesa la armadura completa? La armadura, dependiendo del tamaño del luchador, puede rondar desde los 25 kilos hasta los 40. Dependiendo de cuánto mida la persona, hay más hierro o menos hierro. Y ahora ya vamos poniendo de abajo arriba los pies, grebas y quijotes. Entonces, esto lo pondríamos aquí y va enganchado a la parte de atrás del talón. Esto entiendo que un guerrero que sabe lo que hace se podría vestir él solo. Sí, sí. De hecho, nosotros a la hora de entrenar, por agilizar tiempo y demás, tenemos que intentar siempre vestirnos cada uno a su aire. Porque si no, al final, se te va el tiempo en vestir y desvestir. ¿Y estas son las grebas? Estas serían las grebas. Estas serían lo que les llaman grebas anatómicas. Y, por ejemplo, yo las que llevo son unas tres cuartos. Las mías nos llevan detrás. Vale. Se les llaman tres cuartos porque no cubren la totalidad del gemelo. Y esto iría colgado de aquí. Como he comentado antes, me está vistiendo él porque, bueno, yo no sé aún qué corre a ese cabro Char ni nada. Entonces, aunque un guerrero, como ha comentado Mario, podría vestirse a sí mismo, yo ahora necesito que me eche un cable. Vale, voy a poner ahora la parte de arriba. Si quieres, cógela y vemos un poco cómo es por dentro. Vale, la brigantina, si os fijáis... Mira, vamos a mostrar la cámara. Está compuesta por capas metálicas. Quizá podríamos asemejarla a una lórica segmentata romana, pero mejorada. Al final el acero va a ser mejor. Y lo que está es todo enganchado, cogido, a una tela gruesa, tela dura. La vemos por fuera y por fuera... En estos sí se ven, los remaches en la mía sí se ven. Eso iba a buscar, los remaches. Mira. Va remachada. Y estas creo que son de las últimas que se hicieron porque las primeras se ataban por los laterales y eran más tipo lóriga, como dices. Y más coraza. Entonces, en vez de llevar tantas piececitas que te dan mucha más movilidad, era una lámina, una lámina, una lámina y a lo mejor simplemente eran cinco placas grandes que se ponían como un poncho. Esto ya permitía al tío vestirse solo. De la otra manera necesitaba a alguien que le abrochara las correas. Al ir todas las placas montadas unas con otras, hace como si dijéramos las escamas. Y la primera placa monta sobre la segunda y la segunda sobre la primera y la tercera y la tercera sobre la segunda y la cuarta. Entonces, da flexibilidad, pero aún así también aumenta la superficie de grosor. Claro, y entiendo que al final también, si se rompe una lámina, esto tiene que ser mucho más barato de arreglar y además entiendo que el soldado también podría arreglarse a sí mismo. Tiene la facilidad eso de que, Ana, que tengas un martillo y un trozo de piedra o algo donde puedas golpear, pones la chapa. Ya te vas a lo que dices tú, tipo así armaduras góticas, que es toda la coraza una pieza única. Eso te lo tendría que hacer un maestro artesano y que le dé su forma y te lo dejé perfecto. Vale, pues vamos a ver cómo se pone. Échame un cable, que si no, sostiene el micro y sin saber... Vale, cojo el micro con la otra. Vale, ya se empieza a notar el peso. Los brazos que llevo yo son... creo que le dicen de arnés blanco porque va todo cosío por remaches de forja y va tanto antebrazo, codera y bíceps en una pieza. Tiene sus ventajas y sus convenientes. Es mucho más seguro porque una vez que cierras, ahí no hay hueco por ningún lado, pero pierdes movilidad. La que llevas tú es un arnés flotante y cada pieza va atada a un punto de armar. Entonces hay más huecos, pero pesa algo menos y es más maniobrable. Te da más agilidad a la hora de mover los brazos. Esto sería hombro, codo. Sí que me está enseñando Mario, para no cansarme tan rápido esta mañana, los vídeos que vais a ver practicando con las armas han sido solo con la parte inferior de la armadura. Así digamos la parte superior me iba respirando porque ahora me tengo que poner el casco y todo, sin gafas, luego a ver lo que veo. Esta sería la pieza que protege el bíceps. Y lo que os comentaba, esto viene con sus puntos de armar y lo cogeríamos aquí. Lo que vamos a intentar es que siempre vaya solapando una pieza con la otra para intentar cubrir huecos. Este sería el codo y aquí tiene su punto de armar. Ahora mismo tú no subas el brazo. Tú lo dejas ahí, lo vendría aquí y ahora esto es lo que te digo ya. Tú te pones aquí y yo ya te voy cerrando las piezas para que no se te fatigue el brazo. Vale, pues ese sería el primer brazo. Esto nosotros lo llevamos puesto el cuero este para darle aquí la vuelta y así evitamos que se corra hacia abajo la pieza de armadura y de que en el caso de que nos rocemos, que te dé el acero en las muñecas. Lo que sí que me ha comentado, luego lo veréis, que la armadura es bastante cómoda. A mí por ahora no me lo aparenta, pero es practicar. Luego me ha dicho que él es capaz hasta de dar volteretas con la armadura. Obviamente no tiene la misma movilidad que si no tuvieses nada, pero eso de que, por ejemplo, decían de que te subes al caballo y ya no te puedes mover. Si te caes estás muerto. No, hombre, si no, no irían con esta armadura a la batalla. Y ahora os voy a enseñar mi primer combate medieval. Y lo llamo combate porque voy con armadura y llevo un arma. Pero más que combate fue una paliza en la que yo estaba luchando contra el peso de la armadura y del arma para poder siquiera lanzar un ataque. Y no os podéis imaginar el calor que hacía ahí dentro, dentro de una armadura de 23 kilos que, como es de esperar, no transpira nada. Y si a eso le sumamos un casco con dos rendijas por las que apenas podía ver y que yo no llevaba las gafas puestas, hice lo que pude. Sed piadosos de lo que pude hacer. ¿Y tu espada? ¿Dónde está? Ah. Está bien, pues la visibilidad con esto. Se ve mejor de lo que parece, aquí sí. Hay más rango. O sea, a ti sí, pero la espada, por ejemplo, no la veía. Normalmente lo que nosotros hacemos para ver no es bajar la cabeza, es mirar con los ojos aquí. Tienes que intentar mirar a través de la cota de malla. Vale, va. Venga. Lo que salga. Venga. ¿Listo? Sí. Adelante. Adelante. Pero tienes, dámelo a mí. Sí. Va. Va. No, 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 no. levanta por aquí no se cae de abajo arriba hay mas tiros que mueven dale sin miedo dale sin miedo vale espera espera bien? si descansa descansa quitame un poco de casco aquí lo mismo ahora ten en cuenta que quiere llevar una posición ofensiva las manos de la espalda delante se quiere llevar una posición mas defensiva el escudo delante vale listo? venga venga se me ha enganchado no puedo alejar el brazo que no puedo bajar? no no lo puedo alejar ah porque se te han espera que se te han enganchado la cota de maya ahora que se había enganchado la cota de maya vale? ah si venga no es sin sí no es sí así sí sí no es no es sí 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 Saca los golpes, los rejas a medio, los frenas tú, tú que frenes siempre en el contrario. Si los tiros, los frenes al segundo, porque si los tiros y los sujeto yo, volvemos a los mismos. Es una energía que deja parar, yo no el otro, tú siempre que impactas. Vale. Ahí, ahí you go. Bien. Vale. Espera. Vale. 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 Vale.